Todos tenemos algún día de esos en los que parece que simplemente nada va bien, tenemos un mal día y esto puede ser una auténtica faena si estamos montando nuestro propio proyecto si tenemos ideas, queremos hacer algo pero si en un momento dado nos frustramos y paramos eso puede ser el principio del fin de ese proyecto y eso es algo que no podemos permitir siempre en estos casos pongo un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención que es el que cuenta siempre el actor Antonio Banderas la estrella de Hollywood, protagonista del zorro entre otras muchas películas él dice que se fue a Madrid a probar suerte como actor pero que cuando estuvo allí no le salieron las cosas bien no le salían papeles, acabó sin dinero y ya el último día que estaba sin un duro creo que se fue a comer con un amigo a un restaurante, a tomarse un café y dice que allí se encontró precisamente con un director que fue el que le ofreció su primer papel y a partir de ahí su carrera se disparó pero dice que fue cuestión de horas el que no se volviese al pueblo otra vez se podría haber vuelto a su pueblo y no haber sido nunca actor y mucho menos una estrella de Hollywood entonces bien, no podemos dejar que un mal día, una mala situación nos arruine todo un proyecto porque siempre lo he dicho que los proyectos son cuestión de tiempo y el proyecto de vida que tengamos pues por supuestísimo que no es una excepción entonces bien, tenemos que ver cómo podemos arreglar un mal día y convertirlo en una oportunidad que nos ayude a seguir adelante y hacer cosas aún mucho más interesantes así que bien, lo primero que tienes que hacer cuando estés dudando de ti sobre lo que estás haciendo es analizar muy bien el problema qué es lo que ocurre exactamente qué es lo que te está haciendo infeliz crees que trabajas demasiado y deberías descansar un poquito más crees que lo que estás haciendo no va a ninguna parte no te llevas bien con algún compañero ¿cuál es el problema? aquí tienes que ser muy sincero porque para encontrar la solución precisamente tienes que sincerarte contigo mismo una vez ya te has sincerado y ya sabes exactamente qué es lo que pasa o tienes una idea de por dónde empezar a tirar pues no te limites a lamentarte ¿vale? piensa en una solución utiliza siempre la frase ¿y si hiciera esto? ¿y si? ¿vale? piénsalo de esa forma piensa ¿qué ocurriría? si estás muy quemado por tu horario piensa ¿y si saliera una hora antes? podría hacer el trabajo en menos tiempo ¿y si cambiase de trabajo a otro que me permitiese tener un horario mejor? que es lo peor que podría pasar piensa el peor escenario posible ¿vale? y como dice Tim Ferriss piensa si podrías vivir con ese escenario a ayudar la prueba vivir con menos dinero lo peor que te podría pasar piénsalo y seguramente te des cuenta que no es para tanto entonces ahí ya estarás en el camino de tomar la acción porque al final el positivismo es el primer cambio hacia ese crecimiento personal que buscamos lo siguiente es que tienes que buscar el orden adecuado para las cosas si vas a introducir cambios siempre hay cambios que son más importantes que otros cambios que son más urgentes que te van a dar una mayor felicidad empieza siempre por los cambios que vayan a darte un mayor beneficio a largo plazo o si estás muy quemado los que sean más inmediatos que necesites un poco de aire para respirar y para ello ayuda mucho a hacer una lista con prioridades la puedes hacer en digital o en papel pero siempre una lista en la que organizar esas ideas que te huyen dentro de la cabeza y mi último consejo es que en estos casos siempre hables con otra persona cuando vemos todo muy negro muchas veces es la idea que tenemos en la cabeza nosotros hablar con alguien te va a dar mucha más perspectiva y si es alguien que ha pasado por lo mismo o a quien admiras no sólo te va a dar más perspectiva sino que te puede dar alguna buena idea sobre cómo solucionarlo sobre qué camino tomar y también pues eso siempre los problemas cuando los cuentas es una carga que se aligera que se lleva de forma compartida así que no no te quedes tú con todo eso dentro porque porque lo único que vas a hacer es envenenarte estar más frustrado una y otra vez cada vez más así que bueno como digo desahógate con alguien pero siempre con vistas a buscar una solución no sólo al desahogo por el desahogo y bueno chicos esto ha sido todo por este vídeo espero como siempre que os haya gustado que estas ideas pues os den un poquito otra perspectiva otra forma de de encarar esos días un poco grises en los que parece que nada sale y por mi parte nada más simplemente deseaos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo chao